Estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un corte en el pantalón, tú estás tan fría como la neve a mi alrededor Tú estás tan blanca que no sé qué hacer La otra noche te esperé ojo la lluvia a dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, tú ya eres una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón Tú no estás tan fría como la neve a mi alrededor Tú no estás tan blanca que no sé qué hacer La otra noche te esperé ojo la lluvia a dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero